Queridos amores, amigos, bienvenidos. Comenzamos el espacio de La Tertulia, espacio con el que cada semana iniciamos aquí en PTV Málaga la programación local y lo hacemos proponiéndoles que durante prácticamente horas y media hagamos un repaso a la actualidad, a las noticias más interesantes que han venido produciéndose en los últimos siete días. Esto lo hacemos cada semana habitualmente, aunque bien es cierto que hoy, por tratarse del último programa del año que realizamos de La Tertulia, queremos también dedicar parte de este espacio a recordar algunas de las noticias importantes, interesantes, que se han producido a lo largo de este año 2015 que ahora estamos despidiendo. Pero como siempre aprovecho estos primeros minutos para, en primer lugar, darle las gracias por estar ahí. Espero que hayan tenido una noche buena y una celebración de la Navidad maravillosa con la familia y con los amigos y que en este impacto entre celebración y celebración, pues nos acompañen en la que es, como les digo, última edición del año de La Tertulia. También aprovecho para, como siempre también, mandar un saludo a los compañeros, espero que ellos también hayan disfrutado de estos días de celebración, que es lo mismo que les deseo a los componentes de la mesa, a los que ya paso a saludar, mandando un recuerdo para quienes hoy descansan, que son Juan Manuel y Jesús. Saludamos a Pepi Salazar, saludamos a Paco Pascual, a Rafael Contreras y a Juan Alcover, que son los componentes de la tertulia de hoy. Y os propongo, en la primera parte, que hagamos un repaso a la actualidad, porque además tenemos, bueno, yo creo que monotemática la actualidad, pero en fin, tampoco es que haya avanzado mucho con respecto al lunes pasado, pero bueno, hacer ese repaso y luego, si os parece, pues que también nos recordéis alguna noticia que os parezca de interés. Yo les he pedido a todos los componentes de la tertulia que eligieran alguna de las mejores y peores noticias que hemos traído aquí a este espacio de tertulia del 2015. Y es cierto que desgraciadamente es mucho más fácil encontrar noticias negativas que positivas, pero en fin, es que esta es la realidad, a una no le gusta ser negativa, pero tampoco puedes ir con la brocha de color rosa pintándolo todo, la realidad es la que es. Iba a decir que yo particularmente no he hecho los deberes, es que no, no he hecho. Bueno, pero ¿por qué él está ahora mismo en esa nube? No, sí, conspirando, no, no, lo que pasa es que no... No, yo conspirando no he dicho nada, eh. Hombre, es que es una nube conspiratoria, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahí de cábalas, ¿no? Pero bueno, iba a decir lo que tú estabas comentando, que aunque no he hecho los deberes, se me vienen a la cabeza muchas más noticias negativas que positivas. Así que bueno, voy a ir recopilando y elucubrando mientras transcurre la tertulia. Bueno, y primero habrá que aclarar que hoy es el día de los santos inocentes, pero que por parte de nosotros no hay intención de dar ninguna inocentada. No. Porque previo a esta tertulia he tenido un debate entre compañeros periodistas sobre si es bueno o no es bueno seguir con esa tradición de la inocentada en los medios. Yo creo que lo de la inocentada en los medios de comunicación ha pasado a la historia, porque claro, tú antes dabas una inocentada en un periódico o en la radio local e inmediatamente se aclaraba que era la inocentada y que daba al día siguiente constancia de que esa había sido la inocentada y ahí se paraba, y se paraba en el día 28. Pero ahora con las redes sociales, con la amplitud que tiene, que llegan a todas las partes, que se quedan esas inocentadas ahí permanentes, perennes, que en cualquier momento pueden aparecer, yo lo veo muy peligroso el tema de la inocentada. ¿A ti te gustaría, Rafael, dar la inocentada de que Pepe y PSOE han alcanzado una curva? Bueno, no, la inocentada... ¿A ti te gustaría, no? No, el problema es que yo era nuestro... Pero respóndeme, pero respóndeme. Que no hace falta esperar al día 28 porque a la inocentada la dan todos los partidos políticos en las campañas electorales. Pero te gustaría, ¿verdad? Pero te gustaría, ¿no? Y si de paso se destruye el PSOE, pues mejor, ¿no? No, pero yo no he dicho nada contra el PSOE. No, no, pero yo te pregunto, como no me responde, pues tendré que inferir. ¿Tú crees que se destruiría el PSOE si pacta con el Partido Popular? Bueno, quiero decir, es una forma de hablar metafórica, pero tiene muchísimo más que perder. Si yo comprendo que el Partido Popular le ofrezca y le tienda la mano al PSOE, porque si cuela, gobierna, y además es que el que tiene más que perder es el PSOE. Porque sería, lógicamente, el PP, el partido que ha sido más votado, tienen las de ganar en un pacto o de liderar ese pacto y, por tanto, el PSOE, en manos del PP, podría ser una auténtica catástrofe. ¿Y en un pacto de izquierda, en manos de quién queda el PSOE? Hombre, en manos del PSOE, Rafael, como la fuerza más votada después del Partido Popular, eso es una cosa lógica. O sea, a ver, que es que yo necesito... ¿Aritmética? ¿Te presto la calculadora? Yo lo que necesito, aquí con el poquito catarro, yo necesito enterarme de lo que me estás diciendo. Vamos a ver. Dime. Si el PSOE pacta con el PP, pues resulta que es la catástrofe. Pero si pacta con Podemos, que Podemos no sabemos tampoco lo que es, Podemos es Compromís, el Juntos por no sé qué, el Juntito por no sé cuánto... Pero sí sabemos más o menos, ¿no? Pero sabemos, sabemos más o menos lo que son. Una amalgaya de pequeños partidos independientes y radicales que son con los que han ido a las elecciones. Con eso no hay catástrofe. No, sí pacta. Es que yo necesito saber... Pero te lo voy a explicar rapidísimamente. Te lo voy a explicar rapidísimamente. Si es catastrófico pactar con toda esa amalgama de pequeños partidos, todos perdedores, todos pequeños, todos independientes, todos radicales. Antisistema. 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 Sin embargo, no es catastrófico. Yo pensaba que los antisistemas eran la CUP. También, también. También, también. Ya va por cuántos meses, por cuántos meses van ya las catástrofe. Tres y pico, tres y pico. Es el Max sin poder ser investido presidente. Te lo voy a explicar. Bueno, Juan, explícalo un poquito. Pero muy brevemente. Porque es dificilillo de entender. Mira, la posición del Partido Socialista para mí es muy difícil. Porque si pacta con el Partido Popular, malo o catastrófico. Y si pacta con estos partidos de izquierda, regular tirando mal. Y quiero decir que el pacto natural del PSOE como partido de izquierda que es, es pactar con otros partidos de izquierda. En este caso, Podemos nos guste más o nos guste menos un partido de izquierda. Es un partido de izquierda. Y el resto, o la mayoría de los, de ese 72% de personas que no han votado a Rajoy han votado a partidos de izquierda. Nos guste más o nos guste menos. Salvo Ciudadanos, la mayoría son de izquierda. Por tanto, pactar la izquierda con la derecha, que sería el PSOE con el PP. Más y me cuándo de más, el PP sería el que llevaría la rienda del gobierno. Y el PSOE podría dictarle algunas cosas, pero estaría a su merced. Porque hay que respetar que el PP es el partido más votado. Para mí sería, repito, catastrófico. Y además, Pepi, ¿por qué? Creo que de esos 5 millones y medio de personas que hemos votado al PSOE, yo me atrevería a decir que el 95% bajo ningún concepto quieren un pacto con el PP. Pero no por fijación o cabezonera, sino porque representa lo antagónico, todo lo contrario a lo que nosotros o a que esos 5 millones y medio de personas quieren para su país. Juan, yo quiero también dejar a los compañeros. Pero cuando hablas así, resulta que hace 35 años que el Partido Popular y el Partido Socialista han ido intercambiándose y turnándose en este país. Lo que tenemos, a donde hemos llegado, este sistema de libertades, esta estabilidad, la hemos conseguido gracias a esos dos grandes partidos que han hecho una política muy parecida, casi igual. ¿Cómo es posible que hables así y que me hables como que es menos malo Podemos cuando hoy mismo, hoy mismo, en toda la prensa vas a leer y en todos los medios de comunicación que engaña con la palabra? Ahora, y yo con esto no quiero faltar el respeto a los votantes de Podemos, válgame Dios. Pero no se puede decir, yo voy a rebajarme el sueldo y yo no voy a aceptar las pensiones cuando esas pensiones a las que se refiere Pablo Iglesias desaparecieron en el 2012. Y además, aquello fue una propuesta de Izquierda Unida. ¿Cómo es posible que engañen así a la gente y que tú me digas que es menos malo un partido tan radical? Y luego además que el PSOE y el PP alternativamente no han hecho política ni de izquierda ni de derecha, han hecho lo que le tocaba hacer en ese momento. Lo que era bueno para el país. En algún momento ya tocaba hacer de malo a uno o a otro o hacer incluso lo que menos se le apetecía porque era lo que tocaba hacer en ese momento. Por recapitular postura, Rafael, tú no me has contestado, pero sé cuál es tu postura, que quieres que pacte el PP con el PSOE y tú también, ¿no? Yo nunca he visto mal, no, a mí me da igual. Digo porque yo me he mojado, ¿eh? Yo he dicho que no. Sabes qué, Juan, a mí me gustaría, me da igual lo que no quiero son partidos radicales para mi país porque según yo he leído y he visto las propuestas que hacen... Es que Podemos no va a gobernar. Volvemos atrás, pero es que no podemos... Podemos no va a gobernar. Pero no me parece de recibo ni justo que queráis que gobierne quien ha perdido las elecciones porque el PSOE ha tenido el peor resultado de su historia. Bueno, eso es otro debate. No, ese es el mismo debate. No, no, no. No me digas que es otro debate. No, si hablamos que... Las propuestas ya han anunciado las asociaciones de autónomos que ellos no contratarán. ¿Y qué va a pasar con el empleo? Tenéis que pensar en el país, Juan. Tenéis que pensar en los intereses generales de nuestro país. Ahí estoy de acuerdo. Y no en los intereses de vuestros partidos. Pero si es que ahí estoy de acuerdo. Si es que, de verdad, que aunque tú creas que todo se hace nada más que pensando en el partido y que Pedro Sánchez nada más que piensa en el sillón de la presidencia... Eso es seguro. Eso es incuestionable. Pero ¿por qué no podemos confiar por una vez en los políticos de Nuevo Cuño o en la gente joven que vienen a trabajar para el país a través de su partido, Pepe? ¿Por qué hay que pensar mal ante la duda con Pedro Sánchez? Es que yo estoy convencido de que Pedro Sánchez quiere lo mejor para su país y, lícitamente, él entiende que lo mejor es el PSOE. Bueno, vamos a escuchar también la opinión de Paco y yo ahora iré haciendo un poquito de abogado del diablo. Bueno, yo me gustaría empezar por alguna noticia simpática, ¿no? Porque, claro, en estos tiempos hace falta. Y es que he visto por ahí una foto... ¿Pero demagógica? ...muy graciosa. No, no soy del PSOE. Una foto muy graciosa que dice los principales varones quieren renovar la dirección del PSOE en febrero. Bueno, es otro de los temas de los que se va a hablar de los temas que vienen hoy. No, digo lo de gracioso porque esa renovación seguro que no incluye sus puestos. Incluye, seguramente, el de alguien pero no el suyo propio. ¿Pero quiénes quieres que se vayan todos? Que se vayan todos, ¿no? Hombre, a España... No, sí, que se vayan todos. No, ¿verdad tú? Renovación fulminante. A España le vendría fantástico... Ahora mismo, ¿sabes qué? Susana Díaz incluida. No, a Susana Díaz no. A España le vendría fantástico que toda esa... lista interminable de corruptos, de chupósteros, de asesores que no hacen falta, de instituciones que no hacen falta, de empresas que no hacen falta, le vendría fantástico que desaparecieran. Yo entiendo, yo entiendo... Que eso, al Partido Socialista, al Partido Popular, a Convergencia, a toda esa gente, al PNV, le vendría fatal, le vendría fatal... No, al contrario, si estamos deseando que los corruptos se bañan, si no hacen mucho daño, ¿sabes por qué le vendría fatal? A los jóvenes más. Porque, entonces, ¿cómo van a colocar a todos los que no han salido en las listas? Imagínate que le quitamos diputaciones, que le quitamos organismos públicos, que le quitamos 500, 600 asesores que tienen por barba casi. Entonces, vamos a ver, oiga, ¿dónde enchufamos toda esa gente? Es imposible enchufar a tanta gente. Entonces, que se van, yo diría, ole, fantástico, ¿cuándo? ¿Ayer? Mejor ayer que mañana. La actualidad, lógicamente, pasa por cómo se va a, finalmente, a dibujar, no el arco parlamentario, que ya está ahí, ya lo conocemos, es el resultado directo de las elecciones, pero, ya saben ustedes que el próximo día 13 de enero se elige presidente de las dos cámaras, las dos mesas, y inmediatamente se da luz verde para que el rey empiece a tantear y plantee a esos representantes de todos los ciudadanos españoles cuál sería el presidente y, a partir de ahí, pues establecer la elección de presidente y, posteriormente, organizar el gobierno. El problema, que las cuentas a priori no salen y tampoco parece muy sencillo ahora mismo, lunes 28 de diciembre, de las seis y casi cuarto de la tarde, no parecen muy claras las posibles combinaciones y, en ningún caso, sencillas. Por un lado, tenemos el arco parlamentario, ya lo conocemos todos. Ningún partido puede por sí mismo gobernar con el suficiente margen como para marcar la pauta sin contar con los demás. Por tanto, tenemos que ir a consensos entre partidos. El problema es que PP, Ciudadanos, que podía ser una opción, parece que no es suficiente. Con lo cual, en fin, no avanzamos más. La propuesta que por aquí ha surgido de PP-PSOE, el Partido Socialista ha dicho que no, por activa, por pasiva. Es más, han especificado que ni siquiera es una cuestión de que esté o no esté al frente Rajoy, que directamente, cualquier otra propuesta que le plantearan sería no. Más que nada, yo creo que por el temor de la reacción de sus votantes de siempre, que no lo entenderían, que el enemigo político de toda la vida ahora sea el socio. Las otras opciones serían PSOE, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y algo más. Pero claro, ¿a quién ha metido más caña PSOE? Yo creo que a Podemos y a Izquierda Unida. ¿A quién ha metido más caña Podemos? Yo creo que a PSOE. Podemos le ha metido a Izquierda Unida en la cara. Ahora se van a juntar. No sé, yo en mi cabeza no... Hay otra opción, que el rey haya escuchado. Bueno, no hemos hablado de nada. No, no, pero que el rey... ¿Y unas nuevas elecciones? No, no, pero vamos a ver. Eso sería un desastre. Dejar el gobierno en funciones unos meses y ir a unas nuevas elecciones. Bueno, que el rey haya escuchado. 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 Juan, y diga, vamos a ver, como yo soy joven, Pedro es joven, y hay que dar una oportunidad a los jóvenes y demostrar que los jóvenes de verdad vienen a servir, que diga el rey, Pedrito, joven, te voy a dar una oportunidad. Lo siento por ti, por Pedro Sánchez, y por el rey, pero los tres superáis ya la edad de joven. Establecida al tope en 35. Entonces el rey no se considera... Con lo cual, no. Tu alegato hacia el rey creo que va a caer en el saco. La edad de joven, que hasta los 35, no, lo supera. Y Pedro Sánchez también tiene más de 35, ¿no? De todo modo, de todo modo... Bueno, pues entonces ya lo tenemos. Hablaba Pepi de respeto al asunto de las votaciones, los resultados, y el PSOE así lo ha dicho por activa o por pasiva, que se va a esperar sin ninguna prisa a que la fuerza que ha sido la más votada intente formar gobierno. Pero lo ha dicho. Pero es la realidad. Pero si es que es la realidad. Mariano, Mariano, forma gobierno. Que no tienes... Pero yo no te apoyo. El otro también. No te voy a contar. No, no, cuentes conmigo, pero tienes derecho a formar gobierno con el resto. Mira, echa correr y te pongo los ojos vendados y las manos y los piatahitos. Pero eso, Juan, no es azul. Esas cosas vamos a ver entre nosotros. De todas formas, no me habéis dicho. No me habéis dicho, no me habéis dicho, elecciones, elecciones. No, yo no. ¿Visto que no hay opciones? Yo pienso que... Tampoco creo que sea el fin del mundo. Que yo creo que no... No, pero bueno, tampoco estamos para tirar el dinero. Por Dios, que yo he recibido en mi buzón tres papeletas del PSOE, a mi nombre. Tres del PP, tres de Podemos... De gobierno inestable, ante irnos dentro de seis meses o nueve meses a unas elecciones con el caos absoluto, sin presupuesto. Pero que me preguntas, me preguntas, yo propongo, propongo, que no sé quién aquí me decía, no sé si ha sido alguno de los amigos del estudio, que eso de que dicen los medios de comunicación de la responsabilidad, miren ustedes, pues sí, pues tienen los políticos responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Y ahora es el momento, y lo decía en el programa de la semana pasada, es el momento de la generosidad. Ahora es el momento de ser generoso y mira a Susana Díaz como habla. Susana, el susanismo, como llaman ya ese movimiento, habla como una dirigente de Estado. Y dice cosas que se pueden compartir, pero lo que dice Pedro Sánchez no se puede compartir. Lo de Andalucía soy yo, no lo compartiría. Y termino, termino. Desde que vi el debate del señor Sánchez con el señor Rajoy, que me echó a la cama, porque me sentí indignada. Un dirigente, una persona que pretende dirigir este país, no puede hablar de esa manera, no debe ofender de esa manera, y en vez de hacer propuestas, insultar de esa manera en un debate público. Una persona así, yo no la considero apropiada para que gobierne mi país. Mira, me dice Susana Díaz y digo, pues mira, como no lo sabemos, pero Pedro Sánchez no con admiración. Bueno, tú no estás a favor de que la solución pueda pasar por repetir elecciones. La solución por la abstención de Podemos y del Partido Socialista. Pero que no los pueden dejar gobernar. Cada propuesta que haga el Partido Socialista la tiene que hacer el PP. Cada propuesta que haga Ciudadanos la tiene que admitir el PP. La tienen que hacer, si no, no podría gobernar. No es eso mejor para todos. Vale, Paco, tú apuestas porque al final va a haber acuerdos, porque al final, si no inmediatamente sí que a corto plazo vamos a ir a unas elecciones, porque esto no tiene ni pie ni cabeza. La verdad yo es que creo que a más de uno la ha pillado... Pero si o no, cortito, si yo es que quiero que me lo tengáis claro. Que ya parecéis vosotros también políticos. No, no, muy claro. Que se pueden hablar, venga, cuéntame. Yo soy contrario a repetir las elecciones. Son 160 millones de euros tirados a la basura que se pueden emplear en muchas cosas. Lo que no es de recibo es que la situación actual, que me parece muy buena para el país, me parece muy buena en el sentido de que no se gobierna con mayoría absoluta. Hace falta que, en función de determinadas cosas, se hagan pactos con unos o con otros. Pero al final salimos ganando la mayoría. Ese me parece que si no son capaces de aprovechar, y como me decía antes, que se vayan todos. Pues sí, si no son capaces de aprovechar esto, que se vayan todos porque esos no valen. No sé para qué, pero para esto no. Rafael. Yo me echaba mucho miedo la inestabilidad, y en unas nuevas elecciones lo único que va a provocar es mucho gasto, más descontrol, más inestabilidad, al final más confusión, y yo creo que hay que llegar a algún acuerdo de gobernabilidad. Pero ¿no creéis que al final el ciudadano no va a estar contento? Porque el votante del PP no va a estar contento, el votante del PSOE no va a estar contento, el votante de Podemos no va a estar contento. Pero es que eso es lo que han dicho las urnas. Yo creo que sí. Eso es lo que tenemos. Sí, pero es que... Es que eso es lo que tenemos. Si me permitís. Si me permitís. Si me permitís. Pero es que... Yo creo que es que también muchas veces lo de esto es lo que han dicho las urnas, uno vota sabiendo lo que yo voto, pero yo no sé lo que vais a votar el resto de la mesa. Con lo cual el resultado yo no lo sé. Y no quiere decir que yo esté de acuerdo. Quiere decir que estoy de acuerdo con mi voto. Yo lo que no me parece justo ni correcto y me parece un fraude es que los partidos políticos no digan antes con quién van a votar. Porque depende... Con quién van a pactar. Es que entonces no vota la mitad. Ah, amigo. Pues eso es un fraude. Eso es un fraude a la ciudadanía. Y ya teníamos que ser un poquito más... Bueno, inteligentes somos los españoles mucho, pero que tendríamos... Y dirás, Juan, te ríe porque ya iba yo a soltar una de las mías. No, pero oye, tenemos que pararnos y reflexionar un poquito. Que tenemos que votar con conciencia. Si me permitís. Conciencia. Para ir cerrando porque quiero incorporar más cosas porque todo esto tiene muchas más lecturas, ¿eh? Tenemos que hablar de ese rifi grafe que dicen que ha habido varones, soy Pedro Sánchez, que hoy se ha escenificado un poco, pero que en realidad donde se remangaron y donde hubo sus más y sus menos fue ayer. En fin, más cosas de las que quiero que me digáis. Para terminar, sospechaba que no ibas a estar de acuerdo conmigo, con lo cual no me sorprende. Iba a decir, creo que hay que evitar repetir las elecciones, pero no a cualquier precio. Y con eso me refiero, que aquí muchas veces pedimos coherencia, pero me da la sensación que la pedimos según nos convenga o según opinemos nosotros. El PSOE, en coherencia con su programa electoral, con sus ideales y con sus 5,5 millones de votantes, no puede abtenerse ante el gobierno del Partido Popular. Tiene que votar que no. Y aunque vosotros me digáis o penséis alguno que es un brindis al sol, es la realidad. El PSOE tiene que esperar a que Rajoy intente formar el gobierno. Entendemos que no lo va a conseguir, eso es otra cuestión. Y entonces el PSOE, no a cualquier precio, que también se ha dicho, yo estoy encantado con lo que dice Pedro Sánchez, que es hora de diálogo y de acuerdo. Si se puede, no a cualquier precio, lo repito. Por tanto, déjame que termine. No con los que han ganado las elecciones. Déjame que termine. Es que ese es el problema, eso es lo que me preocupa. Mira, Pepi, es que esta discusión de ganar las elecciones la tengo muy a menudo y unos dicen que sí, otros dicen que no. Las elecciones son a la presidencia del gobierno de este país. Esto quiere decir que gana las elecciones el que logra formar gobierno. Otra cosa es que evidentemente el partido más votado ha sido el Partido Popular. Eso tampoco es cierto. Las elecciones son a la presidencia... No votamos a los representantes al Congreso. Que luego se decide en el Parlamento. Y al Senado. Que luego se decide... Nosotros no votamos al presidente de gobierno. Por lo tanto, sí, pero como las elecciones son a la presidencia del gobierno y es el Parlamento el que lo nombra, no se puede decir que ha ganado las elecciones Rajoy porque no las ha ganado. Ha sido el partido más votado. Las ganará si consigue formar gobierno. Esas son las reglas de nuestra democracia, Pepi. Parlamento representativo. Que no nos gusta que tú, entiendo que tú o a lo mejor otras personas no lo sé, les gustaría que la lista más votada automáticamente presidiera el gobierno. Bueno, pues habría que entonces reformar el Parlamento. Porque es el Parlamento el que vota, Pepi. A mí lo que me gustaría es que pudiera haber una segunda vuelta. Ah, bueno, o sea, que cambiar totalmente la forma electoral, ¿vale? Bueno, sí. Eso ya es opinable. Bueno, es que se está hablando mucho. Un sistema totalmente diferente al nuestro. Lo que pasa es que yo estas cosas siempre digo que en Caliente esto es como cuando hay, a lo mejor, un asesinato de un menor y en Caliente no es bueno plantearte cambiar la ley. Ojo con las segundas vueltas, Pepi. Pero también es verdad, Juan, que todas las democracias más estabilizadas y que pueden ser un poco un reflejo, un ejemplo a seguir para cualquiera, todas tienen una segunda vuelta. Con lo cual, de fuera parece que no es lo que ha pasado en Francia, que lo comentamos la semana pasada o la anterior, ¿no? Una primera vuelta la extrema derecha estaba ahí y una segunda sirvió para que el ciudadano dijera, ojo. Oye, de verdad que no quiero que entendáis mal que yo no estoy en contra de la segunda vuelta, de verdad que estoy abierto a que se reforme el sistema electoral o el sistema de votación. Solo iba a decir que, ojo con las segundas vueltas, porque la gente, sabiendo que en la segunda vuelta quedan dos partidos y en función de eso se vota uno u otro, también cambian su voto en la primera vuelta. Es decir, que también puede distorsionar un poco la intención del voto. Pero que me parece bien que se debata el tipo de loado. Pero como decía un amigo mío, el que quiera votar derecha que vote a uno de derecha y el que quiera votar izquierda que vote a uno de izquierda y no evitamos estas intermediaciones. Pero Juan, también nos libraríamos de eso que te metan, esos partidos cerrados que te imponen de esa manera a personas, si hacemos una circunstición nominativa, las personas las elegimos nosotros. Y a una persona que no nos guste, que tengamos experiencia de mala gestión, que sea un señor que habla insultando y que no, en fin, pues a esa persona no se le votaría y ese lo echaríamos fuera y tendríamos una democracia real. Que los partidos propondrían, pero sería el ciudadano el que decidiría quién es el uno, quién es el dos, quién es el tres. Eso es como las listas abiertas que llevo yo tantos años, tantos años fregonando, porque es lo más justo. Mira, la coalición Canaria ha sacado cuarenta y tantos mil votos. Tiene un escaño. Tu partido ha sacado ciento no sé cuántos mil votos. Se ha quedado fuera del Parlamento. Porque están repartidos por todo el territorio nacional. Porque no es justo. Y qué ha ocurrido. Izquierda Unida necesita no sé cuántos cientos de miles de votos para sacar un escaño. Y sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco, con la mitad no, mucho menos de la mitad, tiene un montón de escaños. Sí, podemos hablar de treinta mil votos y trescientos mil votos. Pero hay una cosa que tendremos que reflexionar sobre ella, Juan. Con la cual la realidad es que no es un ciudadano un voto. No, ni mucho menos. Juan, pero tu partido... Que no se hizo por eso. Juan, Juan. Tú no es que no estuviste la semana pasada aquí, que se explicó la suerte. No, pero yo quería terminar. Paco, yo termino. Tu partido, el Partido Socialista, treinta y cinco años gobernando, alternándose con el Partido Popular. Treinta y cinco años. Ninguno de esos dos partidos ha querido reformar la ley electoral. Porque les beneficiaba. A mí me parece que eso es otro fraude a la ciudadanía. Porque debemos una persona, un voto. Yo soy una persona. Voto, que cuente mi voto. Pero lo que no es justo... La realidad es que tal y como se está planteando el panorama, y todo puede pasar, porque en política yo creo que no se puede descartar nada, pero tal y como está la situación ahora mismo, se darían varias cuestiones. Uno, creo que sería, salvo Calvo Sotelo, la primera vez que un presidente de gobierno no repitiera mandato. Porque salvo Calvo Sotelo... La más votada. Históricamente, en España, han tenido dos legislaturas. Sería eso por un lado. Por otro lado, al final, Ciudadanos se puede quedar fuera de todas las decisiones importantes con todo lo que se prometía en torno a Albert Rivera y a su formación. Eso no va a pasar. Y por otro lado, podríamos tener como presidente al líder que peores resultados le ha dado al Partido Socialista. O sea, hay una serie de situaciones que, como mínimo, son nuevas, son diferentes. Pero nuevas y totalmente fraudulentas. Es que se da la circunstancia. Sí, porque gobernaría un dirigente del partido... Fraudulento fuera de ley. No, Pepi no. Bueno, pero ética y moralmente... Éticamente, yo te lo admito todo. Pero fraudulento está fuera de ley. No es la palabra adecuada. Pero sí, por ética y por moral, no se debe gobernar así. Es que, veréis, se da la... Por encima de los partidos, Juan, y a mí me gustaría, porque yo te aprecio tanto, tú eres joven, estás empezando en el Partido Socialista, no sé dónde puedes llegar, puedes conseguir, pues, no sé... Un cargo de responsabilidad cualquier... No, sí, porque tú defiendes con mucha vehemencia a tu partido, eres idealista, tienes interés y todas esas cositas, pero, Juan, algunas cosas que dices... Discrepamos, ya te déjalo ahí. No se pueden digerir. No, no, bueno, esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Y luego cada uno saque sus conclusiones. Estoy convencido... Perdona, estoy convencido... Paco y Rafael, que también los quiero ir a ellos. Estoy convencido que muchos televidentes sí me digieren, pero bueno. Hombre, todos los socialistas, eso seguro. Y a mí por los dos lados. Luego hay otra opinión por ahí, ya muy malévola, que es que por parte del Partido Socialista lo dejen llegar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y esperar a que en pocos meses se estrelle. Para crear ya la crisis de una vez y la refundación del partido. Y mientras tanto el pueblo español... No, y mientras tanto la está en Correa... Se estrellería él, se estrellería él, y el partido aprovecharía la ocasión para ya de una P.B. refundarse y reorganizar. ¿Qué te gusta hablar de...? ¿Qué te gusta hablar de... Hablaremos ahora porque se ha comentado también que el propio Pedro Sánchez habría hecho algún intento de dilatar, llevarse más allá en el tiempo esa próxima, ¿cómo lo llamáis? ¿Asamblea, cómo es? ¿El qué? No, Congreso, ¿no? Congreso, ¿no? Congreso. Congreso. Para la primavera. Congreso Federal Ordinario, que era para febrero. Pero que el estatuto dice que es en febrero. Correcto. Y creo que los varones del partido dicen que los estatutos están para cumplir. Esa es la fecha, salvo que se cambie de forma unilateral por la Ejecutiva Federal. A él no le conviene ahora. Pero si a él lo eligen a mitad de enero que va a ir a un Congreso en febrero que lo van a quitar, no tiene mucho sentido, ¿no? Son tantas cosas. Es que sí que lo tiene. ¿Que tiene sentido? Para ellos sí. Para ellos que no mucho. ¿A mí no ser presidente que quita de aquí tu partido? Es que vamos a ver. El problema, uno de los graves problemas que estamos manteniendo... Pues entonces, mira, yo ya sí que no entiendo nada. Porque... Si eso no va a ser así. Me pierdo. Porque uno de los problemas es el funcionamiento interno de los partidos. Han llegado a... Uno de los infinitos, ¿no? Problemas, ¿no, Paco? Uno de los muchos que tenemos... Que tiene este catastrófico país, ¿verdad? No, no, a ver. La realidad está ahí. Sí, sí, sí. ¿Nos hundimos? No vivimos en el país del maná, evidentemente. Al contrario, en el infierno. Entonces, no, tampoco es eso. No, manás son de México, ¿no? Vivimos rodeados de corruptos, de ladrones, ¿no? Entonces, el tema es... Yo no sé, yo de hecho vosotros sí sabéis mucho. Ya. El tema de este es el siguiente. El funcionamiento de los partidos políticos es uno de los mayores cánceres que tiene este país. Por una razón muy sencilla. Ahí estamos viendo que en vez de dar la talla y decir... Oiga usted, no señor. Tú hablabas antes de cuál era el precio. Yo pienso que el precio no puede ser... Oye, vamos a hacer cuentas. ¿Nos falta? Bueno, pues espérate, tiramos de compromiso y de bildu y hacemos un referéndum como quiere podemos. Yo ese precio sí que no lo pago, ¿ves? Yo ese precio sí que no lo pago en absoluto. ¿El tema cuál es? ¿En qué época de reunión ejecutiva ha estado tú, me parece? El tema es el siguiente. Si crees que los temas se tratan así. El tema es el siguiente. Bueno, los resultados son esos. Sí, sí, así. Se hacen cuenta con los dedos. El tema es el siguiente. Y es muy sencillo. Los propios, no ya de uno y otro, que podría tener un cierto sentido. No, no. Como estamos viendo, incluso ahora en el PSOE con Susana Díez, va a la caza y captura de su líder. ¿Por qué? Porque ella quiere ser la líder. Y entonces, ¿realmente ese tipo de ambición personal y ojo que eso pasa en todos los partidos, ¿ese tipo de ambición personal debe poder estar por encima del interés general, por encima de los ciudadanos, por encima incluso del interés del propio partido? Oiga, yo creo que no. En otros países tienen muy claro que cuando se forma gobierno, el gobierno es casi un ente independiente del partido. Casi. Pero si tiene algo estos últimos tiempos en la política española, es que está muy personalizado en la política. Demasiado. Y en tu partido, Rosa Díez tiene fama de que el que se mueve un poco no es que no salga la foto, es que lo doy una patada y lo mando a casa. No está. No está. ¿Que no está quién? Rosa Díez no tiene ningún cargo en el partido. Bueno, pero durante mucho tiempo y que creo que es uno de los problemas que ha tenido UPyD es precisamente... Ha sido tu lideresa, ¿acuerdas? Ha sido tu lideresa y tú la has venerado. Ha dejado hacer y deshacer. Yo no tengo jefe. Y Podemos, si tiene algo, es la figura de Iglesia. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros... Que es el tirón mediático y tal. Y Albert Rivera, tres cuartos de lo mismo. Yo creo que si preguntamos por el número 3 de Ciudadanos, no lo conoce nadie. Yo solamente... Perdóname usted. Lo digo... Yo solamente... Seguramente si preguntaban por el número 3 de cualquiera de los partidos, la mayoría de la gente no lo sabe. Por otro lado. Sí, pero... Pero en fin, esto es lo que hay. Yo solamente... Por eso hay que ir a la reforma. Yo solamente quería... Bueno, brevemente que tengo una llamada de teléfono y también quiero que me deis vuestra opinión. ¿Esto le va a pasar factura a Rajoy? ¿El no conseguir gobierno va a hacer que el Partido Popular se plantee... ¿Es hora de hacer un cambio en el líder? Pues también, el mismo caso se hace. Pero es que no se trata de que sea Rajoy. Digo por terminar... Lo digo porque las malas lenguas dicen que ya están buscando... Es que no tiene apoyo, pero que no es Rajoy. Es el partido. No, es el partido. Por terminar... Venga, termina. Delfina, Delfina. Delfina. Es que... No, digo que... Lo que habría que pensar es, como efectivamente estaba diciendo, está muy personalizado y ese es un gran problema. Yo hace unos cuantos meses aquí comentaba que cuando estaba hablando del tema de Rosa Villas, precisamente, y me preguntaron, y dice, bueno, pero ¿y tú qué harías? Y digo yo, que se vaya. Que se vaya de la primera fila, evidentemente. Y alguno, algún compañero, se quedó extrañado, como diciendo, ¿cómo puede decir eso? Pues sí. El problema, y por eso iba, es que la gente está perdiendo de vista que aquí estamos, los que estamos en política, estamos para decidir sobre la vida de todos los españoles, sobre qué va a pasar en nuestros próximos años, y no sobre qué le viene mejor a tal o cual líder de mi partido. Y esa es una responsabilidad que los ciudadanos tendríamos que empezar a tomar desde ya. Paco, se te cuente... Yo creo de todas formas que no es incompatible, que tú puedes trabajar en el conjunto y trabajar por el bien general y tener un líder fuerte y claro, porque al final las organizaciones necesitan líderes. Pero no es su misión. Todo hace una asamblea para ponemos los folios aquí o allí, me parece un poco absurdo. Totalmente. Con todo los respetos. A ti cabe a alguien que diga, ponemos orden, nos reunimos en luna a las tres de la tarde, en fin, no sé, hay un mínimo que cualquier organización necesita eso. La organización. Ahora, tal y como está el país, venimos de haber salido de esa crisis tan tremenda. Tengo una llamada. Es el momento de que la clase, que no le gusta a ellos que se hable así, pero que la clase política, la que tenemos... Que no casta. Que no casta. O clase. Yo creo que es el momento de que den la talla y de que se sienten a hablar mirando, creo que lo decía Paco, no por su partido y por los personalismos, sino por el bien del país. Ya la gente, habéis metido, porque habéis visto, tú eres economista, Juan, y habrás leído, supongo, las noticias exteriores. Y las noticias exteriores es que las inversiones extranjeras están paralizadas. A ver qué va a pasar en España. Esto es lógico. Pero eso es muy malo para nosotros. Yo quería... Es malo si hay inestabilidad. Bueno, brevemente, Juan, que tengo la llamada hace un ratito, se paralizan y al final me tiran a mí de los pelos y yo no tengo culpa. Paco, se te cuente lo que se te cuente, leas lo que leas, todo lo vas a ver negativo y en contra, e incluso hasta Susana Díaz lo dice de forma peyorativa, esa ambición desmedida que tiene, ¿verdad?, por llegar a ser presidenta del gobierno o secretaria general del partido. ¿Es mentira? Bueno, al margen de eso, al margen de eso, yo lo que sí creo, no sé si estaréis conmigo, que entiendo que no es de recibo, que desde el día 20 por la noche se le está atribuyendo al PSOE la responsabilidad de salvar este país, es decir, hemos quedado en segunda posición, si hubiéramos quedado los primeros porque hemos ganado las elecciones y si hubiéramos quedado los terceros porque hubiéramos sido derrotados de forma catastrófica. Yo creo que, repito, que es que la iniciativa y la responsabilidad es del Partido Popular que ha ganado las elecciones, me parece que se le está dando demasiada responsabilidad al Partido Socialista que ha quedado en segunda posición. Y luego otra cosa más y termino. Creo, creo que habrá mucha gente decepcionada con estos dos partidos que vienen a ser la nueva política porque el papel de Ciudadanos en esta última semana me parece absolutamente bochornoso y lamentable. Es decir, es que en una semana ya está en la hemeroteca ha pasado de decir que ni iba a pactar con el PP ni con el PSOE ni que iba a apoyar a ninguno sin una investidura a decir que está dispuesto a un pacto e incluso a entrar en el gobierno de forma hipotética. Es decir, me parece tremendo lo del señor Albert Rivera que yo entiendo que ha tenido que ser muy duro, durísimo, que ellos querían tener un papel relevante y ahora se ven que están en la nada porque es que para bien y para mal son insignificantes a la hora de formar gobierno por desgracia para ellos con 40 diputados y luego el señor de Podemos que no es santo de mi devoción, el señor Pablo Iglesias con esa actitud arrogante, faltona y fea hablando hombre, hablando de que Pedro Sánchez no manda ni en su partido y que por eso no tiene ni que ser presidente del gobierno me parece poco elegante como mínimo hablar de esa manera de otros partidos por lo tanto yo creo que no están a la altura ninguno de los dos partidos nuevos que tantas lecciones de moral nos han dado por otra parte. Se han copiado mucho de los antiguos. Pero ahí entra también Pedro Sánchez. Me voy a la llamada porque es que lleva ya un buen rato esperando. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Pepe. Pepe, díganos. Pepe. Pepe, vamos a ver si conseguimos escucharle porque es que se oye entrecortado y es complicado entenderle. A ver, Pepe, díganos. Se ha cortado. Se ha cortado. Pues le pedimos disculpas a Pepe y que haga un nuevo intento pero no sé si es que estaba desde un móvil, desde un inalámbrico pero aquí lo que nos ha llegado era entrecortado y yo creo que ninguno hemos sido capaces de interpretar. Yo he escuchado algo de nunca me acuerdo del nombre. Me ha parecido intuir pero no sé a qué se refería. Y brevísimamente. Yo creo que se referirá a Pepe a mí. Yo le he oído un poquito la voz y aprovecho antes de que se vaya a que me vaya pegado un poquito aprovecho para saludarlo y para decirle que me va a dar mucha alegría oír su voz. Aunque casi siempre me regaña y se mete conmigo. Y que lo vas a querer igual. Pero yo lo voy a querer igual. Brevísimamente iba a decir que no sé si hoy esta mañana habéis tenido la oportunidad de escuchar la intervención de Pedro Sánchez en el Comité Federal. Han sido 30 minutos porque lo he oído. Yo he escuchado a Pedro Sánchez, yo he escuchado a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, a todos. Todo en venas. Yo estoy loca. Yo me refiero, no he escuchado... No me aburro tanto. A ver si puedo... A ella ha sido en un suero. Pues señor Pascual, sería un ejercicio muy interesante por tu parte porque como siempre te digo podrías aprender cosas. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo a todos. Porque luego hablar de alguien hay que escucharlos a todos. Porque fíjate, te va a sorprender, pero no se ha estado metiendo con nadie porque yo lo he escuchado desde el principio hasta el final. Han sido 30 minutos de intervención que lo he visto por streaming en mi casa, por internet. Tenía el valor, Paco. Tenía el valor. 30 minutos. Y yo me quedo con su frase final que la tenía aquí apuntada y aquí ha dicho humildad, coraje, diálogo y mucho diálogo. De verdad que esa frase que ha dicho al final, al final del todo, creo que resume su intervención de los 30 minutos. De verdad que lo he visto con una actitud muy positiva de intentar entenderse con los partidos que se pueda entender dejando las cosas claras de con quién no quiere pactar con su legitimidad y con sus 5 millones y medio de personas a las que le han votado y que tiene que ser coherente con ellas y con su programa y de verdad sin faltar el respeto a nadie muy respetuoso con el resto de formaciones políticas algunas de las cuales no nos están respetando y por tanto de verdad que estoy muy orgulloso del líder del Partido Socialista. Me ha parecido una intervención muy completa pero me ha parecido que llega 8 días tarde. Eso es, a eso iba yo. Juan, yo creo, yo al líder del PSOE le pido que el mismo día de las elecciones haga sí y me hable. Yo se lo pido. Pepe, yo digo Nuria, perdón, hombre, era en el... No lo digo con una mala intención. No, 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 si me parece fenomenal. Pero yo creo que tenía que hacerlo. Lo que no puedes hacer es desaparecer 72 horas, esperar a que los varones te marquen la pauta y luego salir tú. Pues claro, luego no te puedes extrañar que aprovechen para decir falta líder. Claro, es que lo has favorecido tú. Yo salgo y me equivoco o acierto, pero salgo. Bueno, tendré que... No dejo que otros hablen por... Os respondo con la máxima de que más vale tarde que nunca, pero bueno, recojo, recojo, Yo lo respeto, yo lo respeto, pero me hubiera gustado que este discurso lo hubiera visto el mismo domingo o a lo más tardar el lunes. Juan, vale. A diferencia de otros líderes que se han actuado como líderes. ¿O estaría algún asesor de vacaciones? Juan, yo soy de las personas que consideran que rectificar es de sabio. Una persona que rectifica o pide disculpas o se da cuenta que comete un error, para mí ya está salvada. Y Pedro Sánchez ha cometido muchos errores, sobre todo con la palabra, con el insulto, hasta unos extremos completamente que hasta los propios suyos le han recriminado. Algunos. Y creo que ahora, bueno, yo creo que los que tienen que ser como deben ser, al menos como yo creo que deberíamos ser las personas respetuosas unas con otras. Tú puedes ser adversario político de otros. Pero tampoco creo yo que Pedro Sánchez haya sido en el debate fuerte en su mensaje que otros. Mira, escucha tú a Susana Díaz. Yo creo que Pablo Iglesias ha sido mucho más crudo. mucho peor. Y Rajoy tuvo un momento en que perdió los papeles que casi nadie se acuerda, pero llegó a insultar la vista de Pedro Sánchez. Le dijo en el Congreso de los Diputados que no volviera por allí. No, en el debate le dijo, no, tú tienes un problema de vista y cómo se te va. Lo dijo así por lo bajo. Bueno, personal, personal, personal. Pero si los primeros 10 minutos, los 15 primeros minutos aquel hombre lo que soltó por su boca, por Dios, pero bueno, a lo que me refiero, que rectificar es de sabio y yo eso a mí no me disgusta, pero no me comparéis a Pedro Sánchez con Susana Díaz. Ahora voy a contestar la verdad si puedo después. Hombre, no, no tiene nada que ver. Uno es más harto, la otra más baja, la otra morena. Por lo menos no insulta. ¿Quién? Susana Díaz. A mí no. Bueno, ahora le respondo a Pedro Sánchez. Vamos a atender una llamada de teléfono. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Yo soy Paco. Paco, bienvenido. Muchas gracias. Me alegro mucho de veros a todos por ahí. Felices fiestas, antes de nada. Gracias igualmente. Cuéntanos, Paco. Vamos, mira, es que Pepi resulta que he estado escuchándola como siempre, muy atentamente, aunque ya hace tiempo que no llamo, pero he escuchado bastante, ¿no? Y resulta que el que el discurso este en el... Lo diré. Espérate. A ver. Bueno, que le llamo indecente a Pedro Sánchez a... este risi raso que hubo. De uno indecente y el otro... ¿Cómo lo digo? Para ser presidente del gobierno porque, claro, lo ofendió de una forma muy grave, ¿no? Claro, si Rajoy le dice a Zapatero que es un bobo solemne, eso no... Eso es normal, vaya que eso... Decirle al presidente del gobierno que es un bobo solemne, como se lo dijo, pero si este le dice indecente porque ha dicho ser fuerte y tal, igual que es una indecencia, pues resulta que eso ya le inhabilita. Por otro lado, nos están bombardeando que si la mayoría que es el partido que ha ganado, que es decir, mire usted, lo que ha dicho el muchacho este joven, que las mayorías se hacen en el Congreso, ¿no? Que han sacado más votos, más votos. Ahí habéis cinco. Si uno saca dos votos y los demás uno cada uno y los que tenéis uno cada uno se ponéis de acuerdo, tenéis tres votos y el otro tiene dos. O sea, que eso es así de claro, ¿no? O se cambia, pero que la regla del juego son las que son y las que son ahora mismo son esas, ¿no? O sea que esto el pueblo dice, vota y ahora se analiza por los partidos por un lado, por los especialistas por otro, por los periodistas por otro y nos bombardean cada uno diciendo lo que tienen que hacer los demás, ¿no? Cada uno hace su análisis pero arrimando el agua a su jardín a todos, ¿eh? O sea que aquí cada uno no dice gratis esto, no, no, esto es con una intención y que hay que votar, hay que pactar con este o hay que pactar con el otro, ahora me tienes que afavorecer, en fin, que eso cada uno dice su agua, la va arrimando a la sardina y ya está y esos son los analistas que hay y como sabemos tantísimas personas igual que con el fútbol hay tantos entrenadores y tantos todos llevamos un entrenado dentro y un asesor político. Claro, eso es lo que tenemos ahora mismo, teníamos dos partidos hegemónicos, ahora mismo la cosa ha variado y y y y les coge a contrapelo, tienen que tienen que esto ha variado y entonces pues tienen que ser más hábiles a la hora de de moverse, ¿no? Si lo hubieran hecho bien, tanto el PSOE como el PP, los Podemos y compañeros hubieran surgido, estaríamos todavía esto, pero algún mea culpa tienen ellos, o sea que tanto el PP como el PSOE, todos, si no, no estaríamos como estamos, o sea que toda la culpa los ciudadanos que han querido, que no han querido, no, 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 aquí, aquí, nos han hecho perrería, y este gobierno último nos ha pisoteado, nos ha pisoteado y nos venden es que no te escucho, Nuria, nos venden por ejemplo en mi caso las pensiones, que si hemos subido las pensiones, que decimos yo pierdo todos los meses, yo tengo, yo tengo de copago entre mi mujer y yo entre 12 y 14 euros todos los meses y me han subido dos euros, o sea que a mí me cuesta 14, 12 euros todos los meses y todavía le dejo que está dando la gracia de que me ha subido la pensión al señor Rajoy, vergüenza ninguna, vaya que estos que nos quieren, yo que sé, hacer comulgar es que nos han machacado al pueblo y ahora se quejan de que el pueblo lo está poniendo aquí en un brete de que a ver que hacemos una cosa con otra, no habernos machacado, haber gobernado para el pueblo, no para los ricos, ¿vale? pues muchas gracias es que nos escucho un saludo Paco y feliz fin de año para toda la familia yo quería responderle a Pepe que hay otra llamada, ¿eh? ah bueno, me espero si queréis, venga, la atendemos y luego si queréis las comentamos, atendemos esa llamada, hola, sí, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? felicidades a todos, gracias, ¿con quién hablamos? con Jesús, Jesús, bienvenido, Jesús, cuéntenos, yo quería decirle a Pepe, que dice que no es de ningún partido pero defiende mal Pepe y mejor que incluso los vicesecretarios, y le voy a hacer la siguiente pregunta, primero, planteando, tiene mérito, planteando lo que ocurrió, no soy del PSOE, no soy del PSOE, pero me considero de izquierda, y entonces, en el debate, lo que vi yo es una escena barrio-bajera, pero no por el señor Sánchez solo, no, también le contestó, exactamente, el otro le contestó también, el presidente del gobierno también se puso a la altura de, en el lavadero, ¿me entiende? y ahora le voy a decir la siguiente pregunta, Pepe, hay, y como bien sabe, una acusación de su señoría, que no de un periodo, ni de una, la acusación de su señoría es que, está acusado, o sea, hay un procesamiento al constructor que hizo, digamos, la rehabilitación o, o la sede del partido, de la sede del partido, exactamente, que se ha visto que se ha pagado con dinero negro, ¿eh? El responsable debe de ser el presidente del gobierno, el secretario general, yo creo que Raúl tenía, y yo pregunto, ¿es digno que mientras que a los demás nos exigen el IVA, estamos pagando el IRTPF, que estamos cogidos los que estamos en nómina más todavía, ¿no? Es que no nos acabamos de nada. es lícito que haya un presidente del gobierno ejerciendo como presidente después de haber pagado dinero en negro, ¿eh? De esta forma, siendo responsable, ¿es digno? Yo le respondo. Yo creo que no es defender a Pedro Sánchez como diciendo y tú más, pero, hombre, eso es suficientemente grave y luego ya la corrupción, de otras corrupciones ya, otro día hablaremos. Yo de lo que sí veo es que hay ahí unas mentiras entre todos, ¿eh? Y que la verdad el pueblo ha decidido lo que es esta formación en la Cámara y hay un, tiene que haber una responsabilidad política de querer dar marcha. Está claro que con el gobierno como lo ha realizado el PP, no, esa prepotencia y esa arrogancia nadie quiere el PP en términos generales, a excepción de los de derecha, puramente de derecha. Bueno, eso le iba a decir, Jesús, que tampoco se puede hacer la lectura de que nadie quiere al PP porque es el partido más votado. No, yo estoy diciendo menos mal que nadie quiere al PP porque si no llegan a querer saca otra mayoría. Pero un momento, ¿eh? Hombre, claro, pero es como si dices nadie quiere al PSOE salvo los de izquierda, pues claro. Un momento. Solo faltaba. Solo faltaba. No, yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, ¿eh? Y que no quiero llegar a otros términos, nada más decir que el único que lo está apoyando es Ciudadanos, lo demás nada, por la prepotencia que ha hecho en la legislación anterior. Eso es lo que yo quiero decir, por supuesto. Ajá, muy bien. Nadie le quita de que haya sido el más votado, pero que no nos digan ahora, ahora que me interesa a mí que gobierne el que ha ganado las elecciones. Eso no es lícito. Igual que el alcalde, como sabe que la izquierda está dividida, ellos sacan mayoría de voto, pero no mayoría de tendencia, que es lo que hay que hacer en la Cámara. Su mala tendencia, que es la habilidad que tiene que tener Pedro Sánchez, de poner unos pactos por la educación, por la televisión, por el poder judicial, y por la derogación de la reforma laboral y todas estas cosas, y el que quiera sumarse al carro, que diga de una vez si queremos progresar en este país. Y se quedará atrás el referéndum. Y cuando ya se acabe, digamos, dentro de un año y medio o dos, todas las reformas esas, pues, nuevas elecciones, pero eso es el pacto que tiene que dar el PSOE. Ahora estamos adorando a Susana Díaz, la que no se iba a ir a Andalucía, y la que, y la que el ego, ¿eh? Y lo que ella pretende, ¿eh? Lo que está pretendiendo de ir a Madrid y haciéndole zancaílla, están acuchillando el propio partido. Eso y los varones. El PSOE y no soy del PSOE. Se nota, se nota. No hace falta que lo jure. Jesús, es la historia de la política. Tampoco ahora vamos a ir de almascándola por la vida. En la política siempre y siempre se ha dicho tu auténtico enemigo está dentro de tu partido. Esto siempre lo he escuchado. Lo que pasa es que en lo que hay no hay confesión de partido. que tenemos que seguir con el ritmo del programa y me tengo que ir a publicidad. Y yo lo tengo pendiente de contestarle a la gente. Pero que hay que aclarar. Hay que aclarar. Brevemente, que me tengo que ir a publicidad. Este señor se ha dirigido a mí en varias ocasiones y me gustaría recordar. Pero brevemente. Pero no en sentido peyorativo. No, no, no. Yo lo primero que quiero decir que muchas de las cosas que ha dicho Jesús yo las comparto. Por ejemplo, que Pedro Sánchez debe de apostar por un pacto por la educación, un pacto de Estado, la división de poderes, el tema de la... lo he apuntado por aquí... la reforma de la ley electoral. En fin, todas las cosas que todos queremos que se hagan. A mí... En eso lo comparto totalmente. Otra cosa es que a mí no me parece tampoco digno lo de las obras en la sede del Partido Popular. Eso no le parece digno a nadie. Eso no lo quiere nadie. Es una vergüenza. Eso es... Es una vergüenza. Es una vergüenza pero vamos a dejar que se pronuncie la justicia como también estamos esperando que se pronuncie en Andalucía. Hombre, ya estaba yo contando el tiempo de que iba a salir. Lo que ocurre es que corrupción... Pues unos segundos. La corrupción es en todos los partidos. En el momento que hablamos de corrupción se sacan... En todos los partidos. Vamos a procurar que se pronuncie que yo no puedo compartir ni el tema Gürtel, ni la Púnica, ni lo de Bárcenas, ni los seres de Andalucía, ni nada de nada. Yo... Nada de eso. Pero yo no creo que yo. Yo no creo que nadie de ningún partido porque ningún... Vamos, salvo que sean corruptos también. Exactamente. Y por eso digo que comparto lo que dice... A ver si puedo responderle. Venga, dime. No. Yo quiero también. Sí, pero un momentito. Venga. Pues entonces, Juan y luego Rafa. Con el tema de la corrupción... Con el tema de la corrupción, sí, Paco. No te preocupes, ahora tendrás tu hueco para hacer un poquito de demagogia. Y la felicidad la ponemos en otro programa. Para hacer un poquito de demagogia, Paco, ahora no te preocupes. Que no soy del PSOE. Vale, vale, perfecto. Vente con nosotros. Pepi, Dime. Con el tema de la corrupción, es que lo decía, acción, reacción. Se sale el tema del asunto de la sede del PP, que se ha sido una auténtica vergüenza, que se ha remodelado, y así lo dice un juez, aunque no en sentencia firme, pero están todos los indicios ahí de que se pagó con dinero B. ¿Por qué inmediatamente, siempre que hablamos de la corrupción del PP, compensamos y hablamos de lo eres? Me llama la atención, de verdad, me llama la atención. Si ahora no estamos hablando de lo eres... No, no, que no, para nada, para nada. Si yo haga piedad, acá la cola... Vamos a escuchar Rafa. Pero si no he terminado. Venga, que Rafa levanta el dedo. No, pero si no he ni empezado siquiera. Pero vamos a ver. Pensé que todavía no he empezado a responder. No, te voy a hacer otra vez. Pero vamos a ver. Pero la voz de la razón, ¿quiero hablar? Si es que no he terminado, termino. No, si es que no he terminado. Que, Pepi, yo estoy encantado de hablar de lo eres las veces que haga falta, de verdad, pero cuando se habla de lo eres, se habla de lo eres, y si sale el tema de la corrupción o de la sede del PP, se habla del PP. En cualquier caso, iba a decirte, Pepi, volviendo al tema del debate brevemente, que a mí me parece fenomenal que a ti te pareciera que fue un debate duro, áspero, quizás desagradable, pero dicho esto, no me parece bien en cambio que se etiquete al final a Pedro Sánchez como una persona que va insultando por ahí, que al final queda la imagen de que él insultó, insultó. Yo tengo aquí apuntada la frase que dijo textualmente, que me la sé de memoria como todos la sabremos, y le dijo España necesita un presidente decente y usted no lo es. Entonces, yo te pregunto, Pepi, y él se refirió a una persona que he conocido, porque se conocía que Bárcena tenía más de 30 millones de euros en unas cuentas bancarias fuera de España, y que sabiendo eso, Rajoy le mandó un SMS diciéndole Luis Sefuerte, mañana te llamo un abrazo, ¿cómo lo calificamos? Pues nosotros lo calificamos como una actitud indecente. No me parece que eso sea una falta de respeto o un insulto como tú, creo que desde mi punto de vista lo estás exagerando, sinceramente. Ahora, que fue duro, sí, que fue desagradable también, pero hombre, esa imagen de verdad de insulto, Pepi, no la comparto. ¿Sabes qué te digo, Juan? Que si hubiera sido al contrario, no estarías hablando así. Ya está. Con eso, con eso, te he respondido. Pero no me responde a lo que yo digo. Con eso te he respondido. O sea, me ha respondido con ciencia ficción, porque como no ha pasado así... Te estoy llevando la razón a ti. Yo lo que quiero decir que en este debate estamos ahora andando para atrás en vez de para adelante. Es decir, el debate de la corrupción ya lo hemos tenido. No hemos ido hasta el año 2015. Cada uno ha votado a su corrupto. También lo sabemos. Una vez que cada uno ha votado a su corrupto, tenemos nuestros políticos, nuestros corruptos, tenemos de todo. Y cada uno tiene su corrupto. El debate de ahora es que hay que formar gobierno. Ese es el debate que tenemos ahora. Ahora, si volvemos atrás de la corrupción... Y la lectura es lo único que le han metido caña desde el primer momento a la corrupción, tanto en la izquierda como en la derecha. Se han quedado fuera. Se han quedado fuera. ¿Qué hacemos? Yo ya me acabo de volver más a la... A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Señores, hago una pausa y en próximas tertulias seguimos hablando de la actualidad porque a la vuelta me gustaría que hiciéramos algún repaso a este 2015 ya que estamos en la última tertulia del año. Así que lo dicho, una pausa y regresamos. Este año la EMT te lleva la Navidad y te deja en la Alameda Principal. Los duendes de la EMT hemos venido de la línea Polo Norte a la Alameda Principal. Y hemos venido súper bien y nos ha dejado en el mismo centro. Y ya que estamos aquí vamos a hacer turismo. Felices fiestas. ¡Ja, ja, ja! Kedeke Sports las mejores marcas a los mejores precios. Proveedores oficiales de clubes de fútbol base malagueño. Más de mil metros cuadrados de exposición donde encontrará multitud de prendas deportivas para los equipos. Nos dedicamos a equipar a colegios, colectivos, grupos. Kedeke Sport nos ofrece inmejorables servicios, calidad y precios únicos. Personalizamos al instante sus equipaciones. Pídanos presupuestos sin compromiso. Si tenemos las más ricas almendras, la más fina harina, el mejor cacao y las mejores manos, ¿qué es lo que hacemos? La Flor de Rute Los mejores dulces de Navidad Disfruta de una gran noche especial en Nace Málaga Palacio, una noche vieja con cena de gala diseñada con gusto, mimo, para que demos la bienvenida al año nuevo con mucho sabor. Ambiente agradable, buen precio, uvas de la suerte y un gran brindis. Celebra tu noche vieja en Nace Málaga Palacio, como en casa. Para más información, llama al 952 21 51 85. Bueno, pues después de la pausa aquí estamos y antes de hacer ese repaso a alguna de las noticias importantes ocurridas a lo largo de este 2015, yo quiero recordarles que todavía están a tiempo de entre los regalitos que vayan a hacer estas navidades y los reyes pues pueden, deben tener en cuenta la opción de regalar un teléfono móvil como el que les estamos mostrando. Ya saben que los teléfonos propios de PTV son los teléfonos family y que si tuvo éxito el H1, pues ahora tenemos el H2 todavía mejor que su hermano mayor y que tiene unas características maravillosas desde las 5 pulgadas y la calidad HD de la pantalla hasta el sistema operativo pasando por la calidad y la capacidad de las cámaras tanto trasera como delantera, la memoria ROM y la memoria RAM, esa frecuencia de trabajo en cuatro bandas que nos va a garantizar estabilidad en nuestras conexiones y el aspecto que tiene esa carcasa metálica personalizada con nuestro logo para que presumamos de pertenecer a la familia de PTV y la verdad es que además de todo eso resulta que si comparamos precios y facilidades a la hora de hacernos con un H2 yo creo que lo van a tener ustedes clarísimo. Para más información pueden bien entrar en la página de PTV Telecom o bien llamar al 1650 y nuestros compañeros de atención al cliente que no es porque lo diga yo pero son los mejores del mundo mundial les van a atender y van a aclararles cualquier duda que puedan tener en torno a las características de este H2 o la manera de pagarlo que puede ser o pagarlo tal cual o cómodamente repartido entre las mensualidades de los servicios que ya pagamos con lo que prácticamente no nos vamos a enterar de que estamos pagando el móvil y vamos a disfrutar de un gran móvil con muchísimas opciones. Bueno, pues después de todo eso me decían los compañeros que teníamos una llamada la atendemos y con eso sí que doy por cerrado ya el repaso a la actualidad para centrarnos en pedirle aquí a los contertulios que recuerden con nosotros algunas de las noticias de las que hemos ido hablando a lo largo del año en este espacio de tertulia. Eso sí, lo vamos a hacer brevemente. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Luis. Luis, bienvenido. Cuéntenos. Vamos a ver. Yo que ya tengo cierta edad veo que la clase política que hizo la transición tenía muchísima más altura que la clase política que actualmente nos gobierna. Sí, señor. Con esta clase política no hubiera sido posible la transición. Ajá. Sí, señor. Porque aquí se están tirando los trastornos y aquello fue un acuerdo muy difícil, muy difícil, pero que llevó a un puerto porque había gente con cabeza. Eso por una parte. Por otra parte, yo cuando estuve viendo el debate... Perdón, Luis. Sí. Independientemente a la talla política y personal de cada uno, también cuando uno está en el precipicio las cosas se ven distintas, ¿no? Bueno, pero es que siempre se está en el precipicio. Las situaciones son distintas. Claro, la alternativa allí era un golpe de Estado y que los militares tomasen las calles, ¿no? Pero ahora hay algo que se dice poco. Sí. Y es que la crisis no ha pasado. La deuda española es de billones, billones de euros que no sé cómo se va a pagar. Sí. Es terrible. Sin duda. De manera que estamos en un precipicio, no de un golpe político, pero de un precipicio económico. Sí. Eso no se dice. Sí. Luego, cuando los partidos... Yo cuando empecé a ver lo de entre Rajoy y Sánchez y aparecieron los insultos, digo, bueno, ¿y dónde vamos con estas personas? Ajá. Porque yo pensaba que allí se iban a poner papeles y se iban a decir, pues mire usted, usted ha dedicado este dinero a esto y yo iba a dedicar este dinero a los otros, a hablar de lo que a mí me interesa. También lo hubo. Pero los insultos personales no venían a cuento. Con gráficos. Desde ninguna parte, desde ninguna parte. Vaya, yo digo, bueno, Sobre todo, sobre todo que lo único que pueden provocar es desgaste, ¿no? Hombre, pero... Dos personas que deben... Están abocadas a entenderse. Hombre, claro. Hombre, si yo... Si usted y yo tenemos que entendernos y estamos continuamente poniéndonos de aquella manera, va a ser complicado. No, yo cogí... Que luego podamos llegar a acuerdos sobre educación, sobre sanidad, sobre justicia. Porque es que, claro, nos tenemos que sentar y mirarnos a la cara y eso es un poco incómodo. Pero, en fin... Un montón de problemas que tiene el país para empezar con insultos personales. Y luego, el PSOE... El PSOE siempre ha tenido unas derivas rarísimas. Yo tengo compañeros míos que han estado en el PSC y se han ido de baja. Porque allí había alcaldes del PSC con la bandera estelada en la alcaldía. Una deriva nacionalista que luego ha rectificado. Pero mucha gente dice, pues no te voto a ti, voto a un nacionalista. ¿Para qué te voy a votar a ti? Entonces hay que tener las ideas claras. Y aunque no se sea... Aunque no se sea políticamente correcta hay que decir la verdad. Lo que no se puede estar es aquí, allí, aquí. Ni carne ni pescado. Y eso es otra cosa. Yo veo a los políticos del PSOE antiguo que algunas veces lo he escuchado y tienen muchísimo más nivel más nivel que los que hay ahora. Bueno, también... También tengo que decir a favor de los actuales, Luis, y ejerciendo de abogado del diablo, que una vez que están fuera sin responsabilidades y sin tener que luego entrar en la calle en la sede del partido, las cosas se ven de otra manera. Pero que a esos mismos también había que escucharlos entonces y muchas veces cambia bastante ante el mensaje. En fin, yo no creo... Yo creo que independientemente al nivel personal de cada uno las situaciones son distintas y en fin, lo que tenemos ahora es lo que tenemos y lo que tenemos que pedirle y exigirle como ciudadanos es que realmente se remanguen y se pongan a trabajar por el interés general. Porque estar de menos a los que estaban no nos va a solucionar nada. Es un poco lo mismo que decía usted. Con insultos no se consigue nada. Bueno, pues con pensar en los políticos de los 70 y de los 80 tampoco vamos a arreglar nada. A lo mejor mosquear a más de uno de los que está ahora. Pero en fin. En cualquier caso, Luis, gracias por estar ahí por la llamada. Yo quería añadir una cosa. Venga, brevemente. Una cosa muy corta. Brevemente que al final yo no repaso nada. Venga. Que quería yo decir una cosa muy corta. Que cuando se dice que yo iba a subir esto, iba de aquí, iba de allí, hay que decir ¿de dónde lo saca usted? ¿Eh? Porque yo puedo prometer el oro y el moro. Pero ¿de dónde saca usted el dinero? Bueno, recordemos aquella famosa ley de dependencia, ¿no? Que después no había dinero. Claro. O sea, las tomaduras de pelo que ya somos un mayorcito. Eso es lo que yo digo. Bueno. Venga, pues Luis, muchísimas gracias y felices fiestas. Igualmente. Bueno, rápidamente, porque me quedan cinco, diez, quince, quince minutitos. Un minuto para decir que personas que comparten la tertulia con nosotros, que llaman como Luis, pues a mí me encantan porque tienen una sensatez, ¿sí? A la hora de hablar una persona coherente y sobre todo que le interesa su país, el bienestar de su país. Como tú me has dicho antes a mí, si hubiera discrepan de ti, pues no estaría diciendo esto. No, mira, bueno, voy a hablar. Por favor, por favor, termino. Por favor, os dije que no hablábamos más de actualidad y que a la vuelta me gustaría que hiciéramos un repaso. Solamente quiero... Y os he dicho dos veces que por favor lo dejemos. un minuto para repetir algo que dije la semana pasada y quiero volverlo a repetir muy cortito para que los telespectadores reflexionen conmigo. Yo también tengo que reflexionar que ese partido que se ha quedado fuera que precisamente es el tuyo, que a mí me ha llamado tantísimo la atención. Quiero recordar que ya lo hice la semana pasada, que es el partido que ha denunciado los seres de Andalucía, la Pública... He dicho que lo iba a repetir para recordarlo. Ha denunciado Bárcena y lo ha denunciado todo y se ha quedado fuera del Congreso. ¿Qué está pasando en este país? Bueno, yo quería aprovechar que estamos en la última tertulia del año para repasar algunas noticias, sobre todo a nivel general, por aquello de que uno no vive aislado de lo que ocurre en el resto del mundo. He seleccionado algunas de las noticias más importantes que se han producido a nivel global y me gustaría que compartierais conmigo también vosotros alguna noticia. Yo he hecho mis deberes, pero lo he hecho a mi manera. En enero, las noticias más importantes. Lituani ingresa en la zona euro, se produce aquel famoso ciberataque a Sony desde Corea del Norte, Siriza gana las elecciones en Grecia, en enero se produjo la terrible masacre en el Charlie Evo, recuerden ustedes, 12 muertos y saltan las alarmas en África por el tema del ébola. En febrero, la presidenta de Argentina es imputada por encubrir un atentado. Hablando de atentados, se inician una serie de atentados, el primero en Copenhague, detienen a varios líderes de la oposición en Venezuela. En marzo se encuentran los restos de Cervantes, se produce ese ataque, triste ataque al Museo de Túnez, donde entre otras cosas fallecen 23 turistas y se producen las elecciones andaluzas. En abril es la masacre de la Universidad de Kenia, muchas veces hemos dicho aquí que cuando es en suelo europeo parece que las alarmas suenan más y seguramente la masacre de la Universidad de Kenia ha sido la que más víctimas ha tenido con diferencia porque estamos hablando de 152 estudiantes asesinados. Se lanza la Apple Watch, el reloj inteligente, se produce el terrible terremoto de Nepal y los ciudadanos de Guatemala se lanzan a la calle para denunciar la corrupción política. En mayo tenemos un nuevo terremoto en Nepal que se cobra más de 100 víctimas, el Vaticano reconoce el Estado palestino, se producen las elecciones municipales en España, el Sevilla gana la UEFA, se destapa el escándalo de la FIFA y llegamos a junio. El Barça gana creo que en la Liga de Campeones la número 5, ¿no? La manita. La masacre racista en Charleston con 10 muertos, la Corte Suprema de Estados Unidos legaliza el matrimonio homosexual en todo el país y Grecia declara los problemas económicos y declara el llamado corralito. En julio se produce ese referéndum donde se pide a los ciudadanos el sí o no al plan del rescate que propone Europa. Italia denuncia que está colapsada con el tema de la inmigración, se produce un tifón que arrasa China, el Chapo Guzmán se escapa de la cárcel, se firma un programa nuclear sin precedentes sobre las armas nucleares iraníes, una nave de Estados Unidos llega al planeta enano de Plutón, se produce, se conmemoran los 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial, Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones, se produce un nuevo atentado de los extremistas islámicos, en este caso en Turquía con 32 muertos, en agosto se produce un nuevo atentado de los extremistas islámicos con 17 muertos, en septiembre se produce una explosión en una zona industrial en la India con 105 muertos, se producen las elecciones de Cataluña y Rusia se alía con Siria y por primera vez actúa contra el frente islámico. En octubre la gran noticia tristemente vuelven a ser los ciclones y los terremotos que además normalmente castigan a las zonas más pobres y con menos medios, en noviembre esos terribles atentados de París que todos tenemos todavía tan frescos y la conferencia sobre el cambio climático de la que tampoco se ha hablado y que en fin veremos a ver qué pasos se van dando en este próximo 2016 y en diciembre yo destacaría el 50 aniversario del concilio Vaticano II del que prácticamente no se habla pero que me parece que hay un antes y un después en la iglesia de las elecciones en Venezuela que pueden significar el fin del chavismo y de un mes cargado de elecciones es despedir el año con muchísimas elecciones en muchísimos países en Sudamérica en Europa incluso las más cercanas las nuestras y con muchos cambios y con mucha inestabilidad a priori que bueno que tampoco creo yo que los cambios siempre tengan no sé por qué pero tenemos esa tendencia que yo creo que va con el ser humano a que muchas veces pensamos que cambio es en negativo y el cambio puede ser en positivo digo yo en fin no siempre serán en negativo es un repaso rápido que he hecho a nivel global pero me gustaría que a esto me añadierais alguna de las noticias que nosotros habéis elegido tú nos habías pedido una cada una pero brevemente el titular me habías pedido cinco bueno pero vamos a ir avanzando había hecho mis deberes de una noticia una noticia en todo trabajo encontrado noticia en positivo grandes descubrimientos galácticos el espacio y los descubrimientos yo he hablado también ahí en la persona Juan yo me quedo con el histórico acuerdo de la cumbre de París contra el cambio climático en la que 195 países prácticamente el mundo entero se pone de acuerdo para firmar un pacto vinculante para reducir las emisiones de CO2 sin duda importante yo me voy a quedar con bueno antes tengo que decir que 500 niños mueren al día en África subsahariana y por enfermedades de diarrea por la falta de higiene y todo eso y entonces dos ingenieros han hecho un invento que por lo simple que es ha llamado la atención en todo el mundo y es han hecho un bidón con una capacidad de 90 litros de agua le han puesto a los lados dos barras de acero y las mujeres y las mujeres que tienen que andar 40.000 horas al año aproximadamente las mujeres y los niños que son los que acarrean el agua pues con esas dos varas van rodando los bidones y no les cuesta ningún trabajo y están llevando el agua a sus casitas a mi me parece que es una noticia muy tierna y muy bonita 300.000 personas 300.000 personas les llega ya el agua y solamente un niño si somos breves seguimos rotando y podemos dar más noticias eso ha sido un titular muy largo me lo apoya la noticia un titular porque tenía que explicar lo que era voy a empezar por la más reciente y es que unos ciudadanos sirios musulmanes salvaron a unos cristianos de que los asesinaren en un autobús ajá y qué pena que eso tenga que ser noticia efectivamente ojalá llegue el día que ese tipo de noticias no sea noticia sea lo habitual más noticias bueno yo tenía yo tenía la cara y la cruda de la noticia pero bueno como se te pide nada más que la cara pues diré que la gran apuesta de Málaga por los museos como nos quedan 5 minutitos vamos a quedarnos con cosas positivas pues nada pues la gran apuesta de Málaga por los museos que Málaga ha dejado ha sido un referente que Málaga ya no es un sitio solo para venir de paso sino que es un sitio para quedarse Málaga capital era uno de los grandes hándicaps de Málaga capital con respecto al turismo que no había que hacer y ahora hay que hacer noticias positivas bueno yo me traía apuntada bueno apuntada no me traía ninguna pues bueno por pensar algo a nivel político me quedo con me quedo con la participación y creo que que hemos tenido un año de cuatro elecciones muy importantes y creo que los ciudadanos hemos estado a la altura y me quedo con la participación que creo que es más que aceptable en los cuatro comicios que hemos tenido creo que ha sido una participación sin ningún tipo de desorden y bueno con la gente votando con su libertad que es como corresponde es cierto que además cuando se acumulan en poco tiempo muchas elecciones lo normal es que el ciudadano vaya otra vez voy yo a molestarme en fin pues yo también me quedaría con la extirpación de ese tumor a ese joven malagueño que tocaba el saxo mientras los operaban es la única la primera y una única operación que se ha hecho en Europa y ha sido en el hospital clínico en el hospital universitario nuestro de Málaga entonces me parece que es una noticia también además si no han visto las imágenes que las pueden ver en las redes es impresionante como están operándolo mientras él está tocando como si no fuera con él es una cosa que te llama muchísimo la atención y que dicen lo que hay ahí el campo que han abierto ahí es tremendo es una noticia muy buena y muy positiva sobre todo porque recordemos que bueno esa anestesia general sigue siendo un hándicap a la hora de entrar en un quirófano y esto abre una me entiendo que no siempre va a poder ser pero en fin que es espectacular y es cierto que tenemos grandes profesionales en la sanidad que muchas veces desde espacios como este criticamos muchas veces el funcionamiento más la parte organizativa o la distribución de prioridades pero es verdad que tenemos grandes profesionales en el mundo de la sanidad bueno yo como parte positiva veo y bastante con esperanza ese papa aperturista que se ha atrevido incluso a enfrentarse a esa curia corrupta que tiene que ya es hora de hacer una limpieza también en la iglesia ¿sabes que hace poquito el gobierno filipino ha confirmado que hubo un intento de atentado contra el papa? no me extraño bueno yo digo como que en su momento se quedó muy callado muy tapado yo digo que como que está vivo todavía tenemos una suerte tremenda de tener este papa yo quería dar otra noticia positiva quizás de leustad quizás siendo positiva le dejamos por mi deformación profesional de tantos años el aumento de los socios regulares de las ONG la Cruz Roja por ejemplo hemos crecido en cientos de miles de personas voluntarias que siempre están para ayudar a las personas que más lo necesiten y que hubiese sido de tantísimos miles de personas exactamente si no hubiese sido por la ONG y por la generosidad la generosidad de tantísimas personas voluntarias 215 mil personas en 215 mil personas han crecido los voluntarios yo quiero desde aquí mandarle mi abrazo solidario y mi gran admiración porque sé lo que es trabajar de voluntario cuando las personas pasan por dificultades económicas también se vuelven más solidarias quizás no hay mal que por bien no venga desgraciadamente hay gente que está pasando por muchas dificultades y se vuelven más solidarias la verdad creo que no es casual que haya habido ese aumento en esta época tan difícil y tan necesitada y me congratulo con que Paco Pascual sea capaz de ver algo positivo en este mundo tan complicado y creo que eso redunda en una buena señal de que no todo es oscuro y negativo hay que ver el vaso medio lleno con lo cual me parece fenomenal el problema es cuando miro a ciertos políticos o a tu país además sabéis que todos los estudios dicen que el cerebro no distingue entre la realidad y lo que imaginas y entonces bueno todo lo que siempre que estés imaginando en positivo el cerebro se está alimentando en positivo mientras que si estás pensando en negativo el cerebro lo estás condicionando permanentemente y eso se traduce incluso físicamente traía más de 5 y tengo que estar ahí eligiendo cual no me lo creo mientras no lo lea no me lo creo me tengo que marchar es que ha costado más encontrar las noticias positivas y las noticias buenas a mí me ha costado mucho más encontrarlas que las malas además las traigo aquí un montón que me alegro mucho que nos hayamos quedado para finalizar el año con lo positivo a mí me gustaría dar una buena una entrada de año felicísima una felicitación de fin de año que me tengo que marchar desde hace un minuto fantástico la universidad de granada han descubierto una cura con 300 tipos de cáncer la lástima es que se quedan sin subvención Susana Díez a ver si hacemos algo positivo alguna vez Díaz ¿Díaz? te traiciona a sus conscientes te ha dicho Díaz ¿sí? ah bueno es que son parecidos tenías que terminar con un palito a tu gobierno ¿verdad? a tu gobierno Paco a tu gobierno vamos a perder comba que me tengo que ir brevemente despídete os felicito bueno felicitar el año a todos los televidentes y a todos vosotros de verdad que es un placer estar aquí cada lunes con vosotros y yo feliz año feliz año y feliz normalidad es decir que empecemos ya a que los días sean normales no estemos en campaña electoral podamos hablar libremente sin tener que dar consignas con jeroglíficos ¿no? libremente aquí se puede hablar siempre siempre estemos en campaña o no bueno darle las gracias a los componentes de la mesa de la tertulia a los que están hoy aquí y a los que están de descanso gracias a los compañeros por estar ahí y gracias a toda la gente que a lo largo del año nos ha seguido espero que nos sigan a través del año 2016 igualmente y como siempre les digo que no se marchen y que sigan en compañía de PTV que son muchos los programas que dan por disfrutar y los compañeros están ahí como siempre trabajando especialmente por y para Málaga feliz salida de año y ojalá que el año 2016 nos traiga mucho y siempre bueno gracias por estar ahí all the way